Hola, he encontrado un perrito herido en la calle y está muy mal. Le he traído a mi casa y le hemos curado sus heridas, le hemos dado comida, pero no come. ¿Qué hago? Doctor, ayuda a este perrito. ¿Qué hacemos ante esa situación? ¿Cómo debería ser nuestra respuesta? Miren, cuando sucede este tipo de cosas de animalistas, tenemos que tener mucho cuidado. Porque estas personas, como pueden ver, son muy proactivas, por así decirlo. Entonces vemos a un animal en la calle y tienen la voluntad de querer ayudarlo, pero luego de repente no miden bien sus consecuencias de las cosas, o no calculan por desconocimiento, lo que sea, y nos lo abandonan. A veces lo pueden dejar en la clínica veterinaria para que pasen una consulta, una revisión, hasta un baño, pero al fin y al cabo nos lo dejan y no se hacen responsables. Entonces, yo recomiendo una respuesta como esta. Buenas tardes, señora Carmen. Aquí podemos atender a la mascota, pero su recuperación tiene varios costos como exámenes, medicamentos e internamiento. ¿Usted se hará cargo de todos los gastos del perrito? Se lo digo con mucho respeto y sin ánimo de ofenderle, pero ya hemos tenido muchas personas que quieren ayudar a las mascotas, pero no pueden hacerse cargo de sus gastos y lamentablemente nosotros tampoco. Si usted será responsable del pago de los costos desde inicio hasta el fin, pues daremos todo de nosotros para que la mascota se recupere. La esperamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Ok? Es una respuesta muy concisa, es un poco extensa, por lo cual yo les recomiendo que este tipo de comentarios ya los tengan guardados. Y, sobre todo, que sean muy puntuales con este tipo de situaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!